La selección peruana el año 2019 tuvo suficientes motivos para celebrar, pero sobre todo para bailar. Siente ese ceñito porque esta nota seguro será de su agrado. Y es que hoy haremos un ranking de los futbolistas, pero no del goleador ni de la mejor jugada. Este ranking es al mejor swing, a quien mueve las caderas y piernas como los dioses. Empecemos por él, que Papalindo se olvidó de repartirle talento para el baile. Número 10. A Aldo Corzo no se sabe a ciencia cierta que hace el defensa cuando le ponen música. Lo cierto es que Aldito igual disfruta. Definitivamente dos pies izquierdos. El puesto nueve es para el Orejas y es que a Edison Flores le falta soltar los huesos. Al igual que Aldo parece que estuviera bailando música de otro tono. Sí, por más que ha estado tomando clases junto a su pareja, aún le falta meterse un paso achorao. El puesto ocho es para Paolo Guerrero. El capi, si bien baila rivales, no es tan bueno en la pista, aunque a él poco le importa. La última vez que lo vimos sacudir el esqueleto fue cuando llegamos a la semifinal de la Copa América. Aquí hizo una especie de baile de la Malagua a reloj led con el pasito de la foca. El puesto número siete es para Carlos Zambrano. Sí, el león se defiende con algunos de sus movimientos. Ahí lo hemos visto no solo bailando con su esposa y solito en su cumpleaños número treinta. Si bien no está en la selección, alguna vez fue parte de ella. Hace poquito el puto Guadalupe nos dio cátedra de cómo celebrar los goles y el triunfo del Flamengo. Con ritmo, sabor y un poco de payasada, por lo que se coló en el puesto seis. Y llegamos a los cinco futbolistas con el mejor swing. La culebra André Carrillo lleva el sabor en la sangre y ocupa el puesto cinco. José Carvalho, el arquero suplente, sacó el puesto cuatro. Y es que el golero sacó unos tremendos movimientos demostrando que la U es la U. El puesto tres definitivamente se lo lleva Cuevita. El engreído del profe Gareca hace de las suyas cuando sale a juergar, sobre todo al momento de bailar, donde el futbolista es el rey de la fiesta. El amigo ideal para armarte el tono. Le dicen el rey de la timba. Y es que qué chalaco no va a tener swing para bailar. El puesto dos es para el riquirricón de la selección, Yossimar Yotun. Es más, Yotun divirtió y hasta contagió con su baile de Pocoyo luego que metiera un gol. Pues es el ritmo de la mamá, ¿no? El ritmo moreno, ¿no? Aunque mi esposo baila bien también, pero ya yo tengo el sazón, como se dice a la mamá, a la mamá. Por supuesto, el ganador de este challenge se lo lleva el chinchano Luis Advíncula. Puesto uno. El morenaje tiene un movimiento de caderas electrizante. ¡A dónde va el rayo Advíncula! La deja a más de una con la boca abierta por tremendos movimientos. Así que este es nuestro ranking. ¿Y usted qué piensa?